¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Party Star Wars Y bueno, vamos a continuar que teníamos cosas desbloqueadas Así que venga, vamos a ver Fiesta de globos, dando la nota Y Mario Gammon Bueno, pues vamos a probar esto ¡Ue! Y... No puede girar toda vez Pues... ¡Ay! Mira, Estela Vale Listo Ah, puede girar varios Pues voy a girar, yo sí Pues se los tengo aquí ya Vale, no me da opción Pues nada ¿Y aquí qué hay que hacer? Mario Gammon, Gammon, Gammon A ver, ¿quieres que se vayan explicando las reglas mientras juegas? Pues sí, no estaría mal Lleva tus tres fichas al otro extremo del tablero antes que tu rival Vale ¡Bien! Comenzamos nosotros Así que a ver Venga A ver Izquierda o derecha Elige un número El 6 El 4 Vale Nada, nada, yo sí Equipo azul Vale Venga, a ver Ojo, si quieres en esta casilla se te enviará de vuelta a la salida ¡Ala, qué fuerte! 3 y 1 A ver, 1, 2, 3 Venga, vamos a elegir No, que si no A ver, si el viejo 3 El 1 será Toad Sí Venga, pues vamos a darle a este A Yoshi el 3 Y no, 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 no El 1 será Toad Pobrecito, lo tenemos aún ahí Vale 5 y 5 Uy, madre mía lo que iba a decir Cállate, cállate Uy, cómo les ha ido 3, 1, 2 Ja ¡Aaah! Se siente Venga, a ver Si rebasas una ficha rival La volcarás Y no se podrá usar en el próximo turno ¿Cómo? Si quedas en una casilla Ocupada por una ficha rival Esta irá directa a la salida Vale, 1 y 1 Pues... ¡No! ¡Que me he equivocado! Que quería que el 1 Lo andara a Yoshi Bueno ¡Jolín! ¡Me van a ganar! 2, 3, 4 Vale, y ahora le dejan avanzar 3 ¡Jope! ¡Jope! A ver 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Oh, no! Nada Venga Que avance Yoshi Bueno Vale A ver El equipo azul ¡Aaah! ¿Qué me ha mandado la salida? La muy cochila ¡Jope! Oye Me parece súper fuerte No ¿Cómo voy a dejar el 5? No Porque me voy para atrás Y todas Pues lo siento Pero Nada Yoshi es la mejor opción Vale Jolín Es que caiga Donde caiga La lío Parda Adiós Venga A ver Equipazos Me están poniendo difícil ¿Eh? Que las iguales ¡Ay! ¡Qué cerca está! ¡Eso no se vale! 6 y 5 Bien Ha llegado Yoshi A la meta Pero Tienen que llegar A los demás Así que Ahí estamos ¡Oh, no! Ahora van a llegar Van a llegar ellos Que mal 4 y 6 Venga Estela No 3 y 5 Alá Jo ¿Qué hago en 10? Oye Esto me recuerda Al Clash Royale No sé por qué Me ha pisado Venga Venga ¡Hala! Que he perdido Un turno Encima Al 5 ¡Que lo hagan mal! ¡Que lo hagan mal! ¡Oh, no! Ahora este gana Y este casi También Venga 6 1, 2, 3 Bien Ahí tenemos Estela Y solo queda Una Pero es que Los otros Están ya en la meta Entonces Lo tengo muy mal ¡Oh! ¡Buah! No me gusta Solo queda Cada una ¡Y me has perdido! ¡Jo! Enhorabuena Ni nada Iros por ahí 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 Con fuegos Artificiales Y todo A ver Punto Espacio Del nivel 800 Y pico A ver Vamos a la plaza Y voy a echar Otra partida Venga Sí Vamos a Vamos a echar Otra partida Venga Ahora tengo que ganar Venga Y ahora voy a elegir A la princesa Peax A Estela ¡Oh no! Vanquita Yoshi Pues elijo Aguario Venga Vamos a elegir A uno de los malvados Que siempre elijo Personajes buenos También Vamos a usar A los malos Hombre Un poquito Un poquito De maldad Así que Venga No Adelante Bien Empezamos Y a ver Chicos Jo Anda Empezamos Bien Así Así ¿Y por qué solamente mueve a dos Y ellos mueven A los tres? Uno Ah no Vale Vale Tres y uno Tres No Venga Sí Así Equipo azul Jolín Así cualquiera Dos y cuatro Ostras Pero que ruinas Esta A ver A ver El cuatro Y creo que así Me salvo ¿No? Sí Bueno Algo es algo Turno del equipo azul Cinco y uno Vale Oye En serio Me va a pisar ¡Hala! No ¿Pero qué? ¿Qué leches es esto? Menuda brujería Cinco y tres No Tampoco Vale Venga Avanzamos tres casillas Y nos quedamos ahí Tres y cinco La verdad Están enchufados Si no No me lo explico Uy Como saltan Jo No El cinco Ni de broma Tampoco Venga Avanzamos tres Por lo menos Pasamos al otro lado Lo que pasa aquí ahora Pues nos va a quedar En el mismo sitio ¿Veis? Ay Dios mío A ver Jolín Es que a ellos Les está saliendo Todo el rato Números altos Casi Me pisa A ver Nada Podemos pisar a Yoshi Que sería lo mejor Pues nada Vamos a pisar aquí a Yoshi Aunque luego me vaya para atrás Bueno Bueno Me quedo en el mismo sitio Entonces tampoco Vale Oh no Que llega ya el toad De las narices Cinco Así ¿Por qué lo hace así? Vale Seis Oh Vale Yo también que acercar Y luego el tres Vale Tenía que haber movido a Peach Pero No lo he hecho No Ya están llegando ahí Todos Qué mal Cinco y cinco Jolín Es que Pero que no le da ¿Qué me estás contando? Bueno Por lo menos Ey Que esto se ha hecho solo Que no le había dado nada ¿Qué está pasando? Por favor Que está jugando A la consola sola Tú no puedes Que te he pisado Puh Dos y uno A ver Venga El dos Ay Qué bien Ya lo mandamos A su casita ¿No? Toma ya Adiós Pobrecito Ay Pobrecito Da igual Que se fastidie Venga Cuatro y tres Adiós Si es que no le queda Nada que hacer Venga A ver Seis y cinco Pues vamos Pues vamos Para allí Ahí está Algo del juego Eh A ver Ahora Seis y dos Uy Qué cerca están Pobrecito Le he pasado La mala suerte Cinco Venga Venga Uy uy Que nos estamos Adquiriendo las caras No Vale Ya ha llegado Yo sí también Bueno Venga Estamos aquí Yo contra Toad Así que a ver Dos Lo siento Todas Te voy a pisar Y te mando Pa' casa A ver Que encima Va a buscar Ahora venganza Eh Vamos Seguro Me juego Lo que sea Cinco Uff Ay Lo mando Ya es pa' casa Si Venga Retrocedo Pero se va Pa' casa Pobrecito Ay Que no les haga El cinco Y el seis Un número bueno Bien Ganamos Si Toma ya Ahora me tocaba A mí Era mi turno Si 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 Enhorabuena Y que me recuerde A esta Clash Royale No sé por qué Vale Doscientos puntos Hemos ganado De bonificación Vale Está guay Que bonitos Oye Pues está guay Está guay Me ha gustado Y bueno chicos Voy a ir dejando Aquí el vídeo Y nada Espero que os haya gustado Dadle like Para más Comentar Compartir Suscribiros Si no lo estáis Y no perderos nada Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Chao Un besito Pau Com Pau 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 H Pau ¡Suscríbete al canal!